Hola, bienvenidos al vídeo de presentación de mi trabajo final del máster online en documentación digital, impartido por la universidad.org. A continuación se presentan los diferentes apartados que conforman el vídeo. Para hacer la planificación del trabajo final del máster se ha usado la herramienta Tom's Planners, que es un software online para la construcción de diagramas de datos. Cuanto a la descripción general del sitio web, decir en primer lugar que la modalidad escogido ha sido la modalidad resumen, con los aspectos más importantes del máster. Cuanto a la finalidad del sitio web, este pretende ser un sitio web funcional, que contendrá todos los conocimientos adquiridos en el máster online en documentación digital. Otro aspecto muy importante ha sido definir la audiencia a la cual se dirige nuestro proyecto. La audiencia es cualquier persona interesada en conocer qué contenidos ofrece el máster, los propios estudiantes del máster, o cualquier persona interesada en obtener información sobre documentación e información digital. Cuanto a la justificación de la implementación del sitio web, se ha optado por el uso del gestor de contenidos, web. A continuación pasamos a presentar la página web ya creada y diseñada. Aquí, como vemos, tenemos la página de inicio del sitio web. En ella están los diferentes apartados temáticos que la constituyen. Los apartados temáticos son seis y los encontramos en el menú superior. En el apartado del proyecto se incluirá el vídeo con la información del trabajo final del máster. El apartado módulo es el apartado más extenso del sitio web. En él se presentan los siete módulos o asignaturas que forman parte del máster. Y en cada módulo, por ejemplo, si entramos en el módulo sistemas de gestión documental, hay una relación exhaustiva de las diferentes unidades temáticas que lo forman. Y de algunas de las unidades temáticas, como por ejemplo de la unidad aplicaciones informáticas para la gestión documental, se ha hecho un pequeño resumen de dicha unidad y al final del resumen se ha incorporado una encuesta con alguna pregunta relativa al contenido de dicha unidad. En el apartado debates encontramos una relación de algunos de los debates que constituyen cada unidad del módulo. Por ejemplo, si entramos en el apartado posicionamiento en buscadores, vemos tres debates a modo de ejemplo y de resumen que forman parte de este módulo. En los debates normalmente se han puesto aportaciones personales, mías, o también se ha hecho un pequeño resumen de algunas de las principales aportaciones hechas en el debate. En el apartado ejercicios se presentan a modo de ejemplo y resumen algunos de los ejercicios que se han realizado para superar las unidades temáticas. Por ejemplo, en el apartado publicación de blogs accedemos al ejercicio que se hizo con la herramienta blogger que fue el diseño de un blog. En el apartado entrevistas accedemos a una relación exhaustiva de diferentes entrevistas hechas a expertos en la materia y que forman parte del máster. A través de los diferentes enlaces podemos acceder a las diferentes páginas o blogs profesionales de estos expertos. Finalmente, en el apartado bibliografía accedemos a una relación bibliográfica de diferentes recursos documentales sobre información digital que amplían la información dada en el máster. Finalmente destacar que en el sitio web se han incorporado diferentes herramientas que facilitan la navegación del usuario. Algunas de estas herramientas son el mapa del sitio web, la sindicación de contenidos RSS, también se ha incorporado en el menú lateral izquierdo un buscador que busca las diferentes palabras en todo el sitio web y también encontramos diferentes botones para compartir información en las distintas redes sociales. Finalmente destacar que en la pantalla de inicio se ha incorporado un formulario de sugerencias para que el usuario que quiera pueda incorporar sus comentarios y aportaciones al sitio web. Finalmente, hablaremos de las diferentes etapas y de las diferentes fases que forman la campaña de posicionamiento de dicho web. Las fases de la campaña de posicionamiento hay tres fases de desarrollo y una de seguimiento. Las fases de desarrollo son Análisis del sitio web con la selección de las principales palabras clave que optimizan el sitio web se ha hecho a partir de la herramienta Google Trends. La segunda fase es la fase de diseño de las estrategias. Está constituida por diferentes acciones dentro del sitio web que afectan o su posicionamiento en los rankings en los motores de búsqueda. Por ejemplo, se han introducido las palabras clave en el código fuente del sitio web, se ha adquirido un dominio propio con una URL descriptiva y fácil de leer, se ha incluido un map del sitio web, etc. La tercera fase está constituida por la implementación de las medidas y se ha intentado proveer de enlaces de entrada a nuestro sitio web. Las diferentes acciones realizadas han sido dar de alta al sitio web en el directorio de Mouth, dar de alta al sitio web en el marcador social de Lycius y también en Google Master Tools. Finalmente, la fase de seguimiento. En esta fase se monitorizarán periódicamente los resultados obtenidos con la herramienta Google Master Tools y también se ha dado de alta al sitio web en la herramienta Google Analytics para poder obtener resultados relativos al uso que hacen los usuarios del web y analizar el tráfico de este. Como vemos en la imagen, ya tenemos algunos datos estadísticos del uso y del tráfico del sitio web con número de sesiones y con número de usuarios. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.